Ni duda cabe de que hay familias que son muy pero muy modernas y una de esas es ciertamente la que forma Jennifer López. ¿Qué es eso? La feliz ocasión ocurrió este miércoles y tuvo como estrellas a M.E. Muñiz, de 10 años, la hija melliza de J.L.O. y Mark, junto con ella y Natasha Alexander, de 10 y 13, respectivamente, hijas únicas del expelotero de los Yankees. Antes del show, J.L.O. de 48 años, compartió videos para mostrar la transformación con maquillaje y vestuario de las menores. Posteriormente, Anthony, de 49 años, y A.R.O. de 42, se unieron al moderno clan para posar ante la cámara. Suscríbete a nuestro boletín Lo curioso es que durante el show, las niñas interpretaron algunos de los éxitos de J.L. como Jenny from the Block y John de Flor como para Rendirle homenaje. Tras la actuación, las niñas fueron calurosamente felicitadas y bañadas con flores. Natasha, ella... Tras su ruptura, ella sostuvo una relación intermitente de años con el bailarín Casper Smart, 17 años menor que ella. En marzo de 2017, la estrella sorprendió al darse a conocer la noticia de que estaba saliendo con el expelotero de los Yankees. Desde entonces, su romance los ha llevado por diversos puntos. Del globo, han unido fuerzas para rescatar a Puerto Rico tras el paso del huracán María y sobre todo, se han complementado como una enorme y feliz familia a que no se nota.